Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a los que ya se encuentran conectados y a quienes se van a unir durante esta transmisión. Mi nombre es Gustavo Perdón, soy médico psiquiatra del Hospital Universitario Fundación Santa Fe y soy miembro institucional de este hospital. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Yo, dentro de mis labores dentro del hospital, soy el psiquiatra de la unidad de quemados y hoy el tema que nos atañe es qué hacer o cómo poder hacer un manejo de nuestra salud mental cuando hemos sufrido una quemadura. Es de entender que las quemaduras son eventos traumáticos, que son eventos no esperados y son accidentes o circunstancias que pueden dejarnos unas secuelas importantes, no sólo a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces, esta charla va dirigida no sólo a las personas que han sufrido una quemadura, no sólo a sus familias, sino de pronto a las personas que pueden tener en algún tipo contacto con alguien que ha sufrido un tipo de trauma de estos y para saber de pronto cómo ayudarlo, cómo entender a estas personas y cómo propender por una adecuada rehabilitación y un adecuado manejo de su salud mental. Mil gracias por conectarse con nosotros. Bueno, entonces, la idea es que podamos debatir un poquitico. Obviamente estamos también abiertos a preguntas, este es un evento en vivo y que podamos entender un poco de cómo es que discurre una quemadura y todas las situaciones de salud mental que podemos llegar a enfrentar. Es de primero entender que la experiencia de una quemadura, como lo dije previamente, es un evento que es traumático, que no sólo implica una situación física, sino una situación mental y emocional cuando la sufrimos. Nuestro cuerpo no está desconectado de nuestro cerebro y de nuestra parte emocional y es por eso que las repercusiones de la quemadura no son a nivel físico únicamente. También es de importancia que la circunstancia de una quemadura no sólo es un evento, digámoslo así, propio de la piel o de los tejidos que se hayan visto comprometidos, sino que también la situación de la quemadura es algo que compromete hormonal y químicamente a nuestro organismo. Por lo tanto, el sistema adrenal, que es el que descarga hormonas encargadas del estrés y de las situaciones de peligro e inflamación de nuestro organismo, también son sistemas que se ven activados ante la situación de una quemadura. Y pues también es de entender que la quemadura no es un evento que termina cuando ya pasa la situación de peligro de la misma quemadura, es ahí cuando empieza toda la odisea de lo que tiene que enfrentar un paciente cuando sufre una quemadura. En nuestra unidad de quemados hemos tenido ya una amplia experiencia en el manejo de pacientes con este tipo de situaciones y también es particular que las quemaduras son traumas diferentes a otros tipos de accidentes o de situaciones de salud no esperadas que podemos llegar a enfrentar. Primero, cuando usualmente nos llegan los pacientes y cuando están muy comprometidos pueden llegar sedados, pueden llegar ya con algunos medicamentos en su organismo para el manejo del dolor o porque se les ha hecho una atención previa en otra institución antes de llegar a nosotros y eso hace que de pronto lleguen sedados o lleguen inconscientes. Y cuando se tiene que despertar a la persona, la persona lo hace en un entorno completamente extraño o en un entorno en el que no sabe qué es lo que ha pasado. Entonces, no solo es la quemadura lo traumático, sino el despertar también puede ser traumático. La quemadura da mucha incertidumbre sobre el futuro. Lo primero que uno piensa es, bueno, me quemé y cómo voy a quedar, qué secuelas van a quedar, qué tan comprometido o qué tipo de discapacidad puedo llegar a presentar si tengo algún evento de estos. Entonces, la incertidumbre es algo que es crucial para la salud mental en nuestros pacientes. Adicionalmente, la quemadura es un evento que puede llegar a ser tan traumático que genera miedo y este miedo puede llegar a cronificarse, se puede manifestar en forma de ansiedad, de algún tipo de pensamiento catastrófico o repetitivo y esas circunstancias con salud mental se pueden cronificar. De ahí la importancia de poder hacer un adecuado manejo de las personas que llegan con estas situaciones. Y adicionalmente, la quemadura produce mucho dolor. De pronto, cuando tenemos accidentes de otro tipo, pues el dolor es algo o que no está presente o que de pronto es algo un poco más fácil de tratar. Sin embargo, la quemadura compromete la piel, que es uno de los órganos más inervados y que puede llegar a presentar mayor dolor de todo el organismo. Entonces, esa es la razón por la cual en la quemadura el dolor se vuelve un factor determinante para que podamos tener una buena salud mental o no después de la quemadura. Y es por eso que en nuestra unidad nos desmeramos mucho porque el entorno del paciente quemado sea un entorno acogedor, sea un entorno protector y sea un entorno seguro que brinde a la persona que ha sufrido una circunstancia de estas les brinde toda la seguridad y la protección que necesitan para poder llevar a cabo su proceso que en muchas ocasiones no es nada fácil. Aquí también es muy importante hablar de la familia o de la red de apoyo que tenga nuestro paciente o la persona que sufre una quemadura. Es muy importante entender que no únicamente el paciente es quien sufre la quemadura, tal vez de pronto físicamente sí, pero las repercusiones, tanto sociales como económicas, como familiares, como emocionales, también las sufre la familia. Usualmente es los acompañantes y las personas que están muy pendientes del paciente quienes están al lado de él o de ella durante la hospitalización. Y este factor es crucial, no es lo mismo tener un paciente en la unidad de quemados solo, aislado de pronto del resto de las personas. Desafortunadamente en tiempos de pandemia COVID hemos tenido situaciones de aislamiento en nuestras casas y también aquí en el hospital, pero se ha visto que cuando las personas están acompañadas en procesos de hospitalización y más aún cuando han tenido una quemadura, las situaciones, los indicadores de severidad e incluso los pronósticos pueden llegar a mejorar. ¿Por qué? Porque mejora también la salud mental de la persona. Entonces el familiar es una persona que no solo es un actor muy importante para el tratamiento y para llevar a cabo un adecuado manejo de nuestro paciente quemado, sino también es la persona con la cual también vamos a intervenir, él, ella o las personas con las cuales vamos a intervenir. Por lo que les acabo de mencionar, la quemadura, si le afecta un familiar, esta persona va a estar afectada también, va a estar ansiosa, va a estar angustiada, va a tratar de evitar a toda costa que su familiar tenga dolor, que sufra algún tipo de alteración o que de cualquier forma llegue a sufrir. Entonces el familiar y la red de apoyo se hacen algo muy importante para abordar con nuestros pacientes y para poder acompañar y mejorar el pronóstico de la persona que se encuentra con una quemadura. Cuando termina el proceso de hospitalización, no termina todo el proceso de la quemadura. Empieza otra fase del proceso, que es otra fase de la recuperación y de la rehabilitación y finalmente como de la reinserción, si es posible, de la vida previa a la que tenía esta persona antes de la quemadura. Y el ir a casa es algo que puede también generar mucha angustia. El entorno de la unidad de quemados es un entorno que, como hemos dicho, hemos tratado de que sea acogedor, de que sea lo más humano y cercano posible para que se puedan dar todos los procesos de recuperación de la persona. Sin embargo, el hecho de terminar esta fase e ir a casa es algo que puede generar mucha angustia y la persona puede llegar a sentirse desprotegida, puede llegar a sentir que de pronto está sola y que si llega a tener alguna situación especial no va a contar con el apoyo o de una enfermera o del equipo médico o de cualquier otra persona, el personal asistencial con quien sí contaba en la hospitalización. Es por eso que en algunas ocasiones también propendemos por hacer un proceso de transición de la salida del paciente de nuestro hospital hacia su casa, de tal manera que sea un proceso mucho más tranquilo, un proceso en donde a pesar de la salida pues se sienta respaldado sabiendo que tiene sus citas programadas, que puede programar no solo cita de pronto con el psiquiatra de la unidad o con psicología de la unidad, sino que lo va a seguir viendo el personal de la clínica de heridas para las curaciones, la cirujana o el cirujano plástico que lo haya tomado su caso en ese momento u otro tipo de profesionales que han hecho parte de toda su situación. Entonces, abandonar este entorno que puede ser protector, claro, puede llegar a ser muy angustiante con la persona. Adicionalmente, el volver a casa también tiene que ver con ese primer momento de impacto con la realidad, de volver como a lo que es su vida, su vida cotidiana, por decirlo así, y enfrentarse a ella después de haber sufrido una quemadura. A veces hay mucho impacto de las posibles secuelas que hayan quedado, puede haber dificultades para retomar la vida como la veníamos llevando y obviamente si han quedado algunas secuelas, esto puede llegar a ser un impacto para nuestra autoimagen y nuestro autoestima. llegar a casa no es fácil, por lo que les he comentado, y por eso es que el seguimiento ambulatorio es algo por lo cual también propendemos para que nuestro paciente no se sienta del todo solo o vulnerable estando en su casa. Adicionalmente, pues el proceso de recuperación continúa y el hecho de salir del hospital no quiere decir que la persona ya no sienta del todo dolor o que su tratamiento haya finalizado por completo. A veces se requieren de pronto varias cirugías posteriores a la hospitalización y eso quiere decir pues que nos veremos enfrentados no solo a consultar, a seguir consultando el entorno médico, sino que también podemos llegar a tener dolor o podemos tener mucha incertidumbre sobre el futuro. Y eso produce también mucha ansiedad y una movilización de emociones a las cuales hay que ponerles atención. Hablo y está aquí cuando ponemos esta parte o la palabra duelo es porque la persona que ha sufrido una quemadura también hace un duelo. Hay que recordar que los duelos no son únicamente de pronto a las personas que han fallecido o personas que ya no están con nosotros. Una pérdida, perdón, un duelo es una pérdida. Y una pérdida que puede ser de una persona que haya fallecido o que haya salido de nuestras vidas. Un trabajo, una posesión que teníamos y que para nosotros era muy importante la pérdida de pronto del entramado social o de la forma en la que nos entendíamos previamente a una situación o un evento difícil a lo largo de nuestras vidas. Y esas pérdidas también generan una reacción. En estas circunstancias la pérdida puede ser real o imaginada, a qué me refiero con esto. Que de pronto puede haber situaciones en las cuales no tengamos una pérdida de que hemos perdido un ser querido, un objeto material, una situación importante, sino que puede ser que hayamos perdido algo que para nosotros sea muy importante y de pronto para el resto de la gente no. Por eso me refiero a que sea como imaginada. Sin embargo, el hecho de que para uno sea importante es lo que lo cataloga a uno o lo pone a uno en una situación difícil y eso lo moviliza emocionalmente, haciendo que de pronto tengamos una dificultad para seguir la vida después de que eso ha sucedido. Y los duelos o las pérdidas, hablando precisamente de esos procesos de duelo, también pueden alterar nuestra funcionalidad. La manera en la que de pronto nos reincorporamos a la vida después de que alguna situación ha pasado, nos queda difícil a veces retomar cuáles eran nuestros roles previos antes de la situación y afecta obviamente no solo nuestra salud, la manera en la que nos entendemos, nuestra autoimagen, sino también a nuestros familiares. Entonces por eso hablamos, todo esto le pasa a una persona que sufre una quemadura, porque de pronto sufre una pérdida. Y así no haya sido, digamos, una quemadura que haya quedado con secuelas para la persona pudo haber sido un impacto tan grande en el que de pronto pierde la seguridad, pierde la tranquilidad. Si fue un accidente casero, de pronto pierde la tranquilidad de estar en su casa o de pronto si la quemadura se dio en un entorno laboral como un accidente de trabajo, como pasa en muchas ocasiones. La pérdida puede ser estar tranquilo en el trabajo, sentirse que uno puede hacer su trabajo de una manera normal y como lo venía haciendo, porque el evento de la quemadura puede generarle a uno un impacto tan grande que uno ya no se sienta en la misma capacidad de poder hacer lo que usualmente hacía. Entonces, aquí también hay que entender, y como les dije ahorita, el proceso del duelo no solo es algo de la persona que lo sufre, el proceso completo de la quemadura más bien. Por lo tanto, el duelo que enfrenta el paciente también es un duelo que pueden enfrentar los familiares. Y a veces sucede que nosotros como personas acompañantes de otra persona, ya sea en calidad de familiar o simplemente de red de apoyo de alguien que ha sufrido una quemadura, podemos enfrentar también muchas emociones. Como lo dijimos previamente, podemos tener momentos de culpa, porque nos sentimos en algo responsables por el evento que sucedió o por el bienestar de la persona después de que ese evento haya sucedido. Podemos tener rabia, rabia, y no solo la persona que sufrió la quemadura, sino también la familia puede tener rabia contra de pronto Dios, la vida, las circunstancias, lo que haya de pronto desencadenado o permitido que ese evento se haya dado con nuestro familiar. Podemos tener también actitudes algo demandantes. Y eso, todo eso es reflejo de la situación de duelo que podemos tener, de ver a nuestro familiar en una difícil situación y en una circunstancia de sufrimiento. Entonces, también hay que entender que estos duelos que podemos enfrentar, estos duelos son personales, ¿sí? Cada uno lo vive de una manera diferente y con las herramientas que tenga para afrontar. Hay personas que de pronto pueden catalogar como muy fuerte o muy leve el duelo de una persona que ha sido quemada. Hay veces, personas dicen que sufren grandes extensiones de quemadura y quedan muy comprometidos. Sus duelos no son tan extensos o tan intensos y llaman la atención. Y hay veces que hay personas que sufren quemaduras que, aunque no sean demasiado extensas, intensas o que en secuelas importantes, pueden llegar a enfrentar duelos, duelos muy, muy, muy fuertes y que alteran muchas cosas de lo que es nuestra funcionalidad. Entonces, dependen de muchas cosas, depende de cómo sea la manera en la que cada uno de nosotros nos adaptamos a las dificultades, a las circunstancias. Tiene mucho que ver con nuestra red de apoyo, si estamos acompañados o no para poder sobrellevar todos estos procesos. Interviene, claro, mucho también el tipo de la quemadura, la extensión. Usualmente, las grandes quemaduras o los grandes compromisos a nivel del cuerpo cuando sufrimos un evento de esta magnitud, se relacionan con procesos de duelo o de adaptación mucho más severos. Diferente a que, de pronto, si tenemos unas quemaduras más leves, pues nos queda más fácil reintegrarnos a nuestra vida normal. Como les mencioné ahorita, pues esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Y no podemos, como decir que, ah, que entonces a mayor severidad de la quemadura y que si es más pequeñita la quemadura, entonces la persona va a estar mejor. No, a veces podemos tener situaciones médicas que no sean tan delicadas y, sin embargo, poder llegar a desencarar una respuesta emocional muy fuerte y muy importante, que es importante pararle bolas, que es importante de pronto que no la dejemos de lado y que no la minimicemos. Ninguno de nosotros está en la piel de la persona quemada, ninguno de nosotros entiende lo que son estos procesos de la parte médica, las intervenciones, los procedimientos, todo lo que hay que hacer, las asistencias a cita, la incertidumbre. Por lo tanto, siempre tenemos que validar cuando nuestro allegado, nuestro familiar, nuestro amigo que está en esta circunstancia está afectado o dice que se siente muy mal en su parte emocional. Y adicionalmente, pues tenemos, eso también depende mucho del duelo de los procesos adicionales o de los estresores que tengamos adicionalmente en estas circunstancias. A veces, a veces, las quemaduras también llegan con algunas dificultades económicas, cuando de pronto yo soy el proveedor y tuve una quemadura y no puedo trabajar. Claro, eso también me angustia porque son otras personas las que pueden estar en esta situación. Entonces, todo eso cuenta. Y lo particular acá es que en los duelos de las quemaduras no hay como un adecuado o un consenso sobre decir cuándo deja de ser normal y cuándo no. Sí, porque como los procesos de las quemaduras pueden extenderse por mucho tiempo. En cuanto a sus procesos médicos, pues no podemos decir que la circunstancia terminó. Si uno podría decir, bueno, las circunstancias se terminó en el momento en el que la persona está recuperada o cuando se logró el mayor porcentaje de recuperación que era posible. Pero, como esto no sabemos cuánto, no podemos predecir cuánto tiempo va a tomar, pues tampoco podemos decir cuánto puede que dure el duelo de la persona. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, en las reacciones comunes al duelo podemos tener un sinnúmero de emociones. También puede haber, por ejemplo, elementos de incredulidad o de negación, tanto en la persona que sufre la quemadura, de pronto de no entender mucho en un principio cuál es la severidad o la extensión de su quemadura. Podemos tener tristeza, obviamente, mucho miedo porque el hecho de sufrir una quemadura y de estar hospitalizado es algo que nos hace sentir vulnerables. Podemos tener, como lo dijimos previamente, rabia porque nos haya pasado esto. Podemos tener mucha culpa porque de pronto hemos podido tener responsabilidad o no en el evento de la quemadura. Y aquí es muy importante también entender que no siempre que nos sintamos culpables somos culpables o somos responsables. Desafortunadamente las quemaduras en su mayoría de ocasiones son accidentes. Y a veces de los accidentes hay algunos tipos de accidentes y la mayoría de accidentes que hemos tenido que provocan quemaduras en nuestros pacientes son accidentes que no hubieran podido evitarse. Y que a pesar de que se hubieran tomado todas las medidas y que se hayan tomado todas las medidas para prevenirlos, era imposible que no sucediera. Sin embargo, algunas personas, tanto las personas que sufren una quemadura como sus familiares pueden llegar a sentir culpa. Y es muy importante que haya un equipo que acompañe a esta persona y le permita entender de pronto que no hubo culpa, sino que lo que siente es otro tipo de emoción que se está manifestando con culpa. Sin embargo, eso es lo que podemos llegar a sentir. Estar también distractiles de pronto como tan abrumados por la situación que no nos podemos concentrar bien o que simplemente estamos muy despistados para ponerle atención a las cosas que requieren de nuestra atención. Podemos tener algo de descuido personal donde de pronto ya no nos sintamos tan motivados a hacer lo que previamente hacíamos. También, y ocurre mucho que buscamos muchas explicaciones a lo que sucedió. Tratamos a veces de buscar culpables, ya sea en nosotros mismos o en otras personas, para tratar de entender por qué nos sucedió eso. Y eso es algo muy normal. Sin embargo, en el momento en el que sucede también debemos tener un discernimiento que para lo cual el personal de salud mental nos ayuda y es entender que a veces esas explicaciones no son plausibles o no son fáciles de encontrar, al menos en un momento, y que de pronto encontrar esas razones, aunque nos puede ayudar en algo a entender la situación, de todas maneras no nos permiten o no nos dan la tranquilidad que esperaríamos para poder sobrellevar estos procesos. Podemos estar aislados también. Aislarnos, no querer ver a nadie porque nos sentimos mal con nosotros mismos, de que nos vean de pronto tristes, de que nos vean de pronto alterados o que nos vean en situaciones de vulnerabilidad. Podemos tener alteraciones del sueño y esto es una de las circunstancias más importantes y que más afecta a las personas que han sufrido una quemadura, ya sea por circunstancias emocionales o por circunstancias que tienen que ver netamente, por ejemplo, con el dolor. Si tenemos dolor por la quemadura, pues no vamos a descansar bien, ya sea en la hospitalización o ya sea en la casa, o ya sea porque de pronto nuestra parte emocional está tan afectada después de la quemadura que no podemos dormir bien. Podemos estar también desmotivados debido a lo que nos ha sucedido y no es infrecuente que también estemos muy confundidos espiritualmente. A veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasó esto? ¿Será que soy una persona mala y por eso me pasó esto? Y es ahí cuando también ese acompañamiento que podamos tener por profesionales de salud mental es muy relevante para que nos ayuden a esclarecer un poco estos pensamientos que llegan a nosotros en esos momentos difíciles. Entonces, ¿qué circunstancias o qué alteraciones podemos encontrar en las personas que han sufrido una quemadura? Usualmente la ansiedad y la depresión aparecen en un 18-26%, en un gran porcentaje de las personas que sufren eso. Hay muy, en una gran medida, insatisfacción con nuestra imagen o nuestro cuerpo cuando hemos sufrido la quemadura, también podemos tener situaciones de estrés postraumático si la quemadura fue algo que experimentamos de una manera muy intensa, muy fuerte y en la que pronto se pudo haber comprometido nuestra vida. Dolor crónico, que el dolor es algo que también altera nuestras emociones y el insomnio, como les comenté, que también es bastante frecuente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para las personas que sufren una quemadura o que tienen o cuáles son las recomendaciones que podemos dar a estas personas? Hay siempre recomendaciones diferenciales en este tipo de circunstancias porque según el rol o según el papel que tengamos en cada una de estas circunstancias pues también van a ser, van a haber unas recomendaciones específicas. Aquí no sirve mucho que para la persona quemada cuando está tanto hospitalizada como en su proceso de tratamiento ambulatorio es muy importante ir un día a la vez, ¿sí? Somos personas que estamos acostumbradas a planear y nuestra vida se basa en planear, en anticiparnos y eso es un, digamos, un signo de inteligencia, el poder saber, bueno, si yo el próximo año hago esto, entonces de pronto mi futuro va a ser de esta forma, pues logré, lograré, por ejemplo, si quiero avanzar, si académicamente, económicamente, entonces debo hacer esto, debo hacer esto, otro y nuestra vida se basa mucho en planear el futuro. Sin embargo, cuando hemos sufrido una quemadura, lo más adecuado es de pronto decir un día a la vez y preocuparnos solo por el hoy hasta cuando, digamos, tengamos más nociones de cómo va a ser el futuro, ¿sí? A veces nos preocupamos por saber cómo va a quedar la persona o con la quemadura, qué tipo de secuelas va a dejarle y creo que aquí es importante decir, bueno, no tenemos ese futuro para nada, ¿cierto? Por lo tanto, hay que enfocar las energías en lo que tenemos en este momento y en los afanes de cada día para que podamos hacer que los días se vayan haciendo mejores y eso permita que podamos tener a futuro unos días mejores en todo aspecto. Hay que también, hay que validar mucho las reacciones emocionales. Como les mencioné ahorita, lo peor que podemos hacer es juzgar las emociones de una persona quemada porque de pronto a nuestro juicio pensamos que puede que no tenga mayor razón para sentirse de una o de otra forma, tal vez porque su quemadura fue, por decirlo así, leve o no fue de la extensión o de la intensidad que uno esperaría. Y lo que hay que hacer es ser muy respetuoso, como yo les digo, nadie está en la piel de esa persona sabiendo lo que siente y lo que hay que hacer es acompañarlas, tenemos que acompañarlas. Acompañar no necesariamente significa saber dar una frase de apoyo o un sinnúmero de expresiones esperanzadoras, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer eso para acompañar. A veces solo estar con la persona, a veces simplemente escucharla y decirle sí, entiendo que esto es muy duro, solo eso, a pesar de que no digamos absolutamente nada más, eso le puede ayudar mucho a la persona, se puede sentir escuchada, se puede sentir apoyada y comprendida en su situación. También es de entender que cuando una persona sufre, un paciente de nosotros sufre, nosotros también sufrimos, porque nuestra labor es ayudar con el sufrimiento, nuestra labor es evitar que la persona, y hacer un acompañamiento para que esta persona sufra lo menos posible. Y por eso cuando la persona, a pesar de todos nuestros esfuerzos, está sufriendo, eso también nos afecta a nosotros como personal asistencial. Entonces, a veces intentamos hacer muchas cosas y nos surgen. Y de pronto, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta nosotros y cualquier persona, así no sea médico, que acompañe a los pacientes o a las personas en esto. Y no dan falsas expectativas, ¿no? A veces como que en ese intento de que la persona se sienta mejor, damos muchas frases o muchas palabras esperanzadoras, y a veces la persona que ha sufrido una quemadura puede que no lo pueda entender en ese momento porque se siente muy mal. A pesar de que nuestra intención sea la mejor, de pronto dar a veces frases muy grandes y muy esperanzadoras puedan falsas expectativas que la persona puede interpretar de otra forma. También es importante que no minimicemos la situación de la persona, que no pensemos que simplemente lo tuyo no debería, no deberías quejarte tanto o eso no duele tanto, ¿no? Creo que es muy importante entender que para esa persona hay un sufrimiento y ese sufrimiento es muy respetable. Y también es importante que seamos muy empáticos, tengamos un lenguaje claro con las personas y ser amables y cercanos sin que se nos vaya como hasta el otro lado. Y para la familia, ¿qué hay? También hay unas recomendaciones porque, como les digo, dependiendo del rol que tengamos en cada una de las circunstancias, pues vamos a tener situaciones diferenciales. Y, por ejemplo, uno es fomentar que también las personas que cuidan tengan una rutina y una organización. A veces los acompañantes de nuestros pacientes aquí en la unidad están completamente inmersos en la situación y se olvidan de sí mismos. A veces no comen, a veces pasan largas horas, casi días completos dentro del hospital sin poder hacerse cargo de sí mismos. Y es muy importante que nuestra persona que acompaña a nuestro cuidador también se cuide y en nuestra responsabilidad permitirle que se pueda cuidar. Entonces, que tenga rutinas, que, por ejemplo, alguien lo reemplace para evitar el burnout o que nos podamos quemar. Pero no quemar en el sentido como está nuestra persona con una quemadura física, sino que nos podamos quemar en el proceso del cuidado, que quedemos sobrepasados, que quedemos completamente secos por todo el proceso. Y, pues, el proceso, como les digo, no termina cuando la persona sale del hospital. Y si la persona que cuida está cansada, está agotada, ¿cómo qué podemos hacer para nuestro proceso ambulatorio? También es importante que esta persona sepa dar el apoyo adecuado, como yo les he dicho, en cuanto a esas palabras, hacer ese acompañamiento que a veces no se necesita que sea con palabras grandísimas o retahílas motivacionales, sino simplemente estar ahí, validar. Es todo lo que necesita nuestra persona. Y eso le va a permitir a la persona adaptarse a sus nuevas situaciones. A veces, cuando la persona quemada se pone muy demandante y de pronto está muy irritable o algo así, tenemos que leer qué es lo que hay detrás de eso. A veces el dolor nos pone muy irritables. A veces el solo hecho de estar en ese sector de incertidumbre nos pone de mal humor. Y lo que tenemos que hacer claro es leer, claro, es propender porque haya unas normas de respeto y de todo esto, pero tenemos que leer qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esas emociones que está manifestando la persona que se ha quemado. Y obviamente ser empático y cercano y lograr que podamos redireccionar algunos de estos esfuerzos con nuestra persona quemada hacia otras instancias. Pues a veces no nos la sabemos todas y es por eso que los seguimientos ambulatores por salud mental son muy importantes. Aquí les tengo un pequeño espacio que no sé si se alcanza a ver bien, pero las voy a leer porque son narrativas, son narrativas de personas que han estado quemadas y son como las conclusiones de muchos de estos momentos y como de las afectaciones que tiene cada una de las personas. Dice que muchas de las quemaduras siempre van a alterar o en su mayoría de ocasiones va a alterar la autoestima, ya no nos sentimos igual y eso es algo que impacta las emociones de la persona quemada. Hay mucha preocupación por la imagen corporal, por de pronto los roles que antes cumplíamos. A la mujer y digamos que en una sociedad un poco heteropatriarcal y normativa en muchos aspectos, a la mujer se le exige mucho acerca de su vestimenta o de su imagen. Y eso es algo que también de pronto una quemadura puede generarnos mucha inseguridad. Eso no quiere decir que los hombres que se queman no enfrenten esto, no, claro, vivimos en una sociedad que desafortunadamente toma mucho, mucho importancia la manera en la que nos vemos. Y por eso la quemadura nos puede generar varios impactos a este nivel de cómo nos entendemos a nivel de nuestro cuerpo. También podemos tener secuelas también en las dinámicas familiares. A veces, como les he mencionado previamente, los familiares también sufren estos procesos y una quemadura puede llegar a ser tan estresante que podemos llegar a tener mucha disfunción en estas relaciones. Podemos alejarnos, podemos generar mucho disconforto y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y también entender que cuando nos quemamos es como si se nos afectara la identidad, porque se nos afecta la manera, la piel, la manera en la que nos relacionamos con otras personas, con el mundo, con todo eso. Y es por eso que aquí todo lo de salud mental en la quemadura cobra una gran importancia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer después de todo esto para poder darle un adecuado manejo a nuestra salud mental después de una quemadura? Intentemos no estar alejados. A veces hablamos que es muy posible que la quemadura nos haga aislarnos porque nos da pena, porque nos sentimos vulnerables. Bueno, no es problema pedir ayuda, no debería ser un problema. No debería ser un problema aceptar que nos sentimos vulnerables y que necesitamos de un acompañamiento. Entonces, estar en contacto con amigos, familiares, es algo que nos ayuda muchísimo. Hay que tener calma. Los procesos de recuperación de las quemaduras desafortunadamente no son procesos en su mayoría de las veces rápidos. No son procesos que con una intervención o ya al otro día vayamos a estar bien. Son circunstancias que toman tiempo y que pueden ocurrir lentamente. Y aceptar ese proceso es algo que también nos puede dar mucha calma. También es importante mantener rutinas, sobre todo para la alimentación y para el sueño, tanto para la persona quemada como para los familiares. Es importante que sepamos a qué hora nos vamos a dormir y a qué hora nos vamos a levantar. Eso favorece que nuestro patrón de sueño sea el adecuado, que nuestra alimentación sea adecuada y eso obviamente tiene mucho que ver con un adecuado proceso de recuperación. Hay que evitar las siestas durante el día. Eso es muy importante porque a veces decimos no, es que no estoy durmiendo de noche, pero durante el día estoy durmiendo 3, 4 horas y pues lo ideal es evitar eso porque el sueño más reparador ocurre es en la noche. Hay que evitar obviamente el tabaco, el consumo excesivo de alcohol y las drogas porque ellas no solo pueden conducir a estados emocionales alterados que impactan obviamente la quemadura o la recuperación de la quemadura, sino también porque estas sustancias alteran los procesos de cicatrización, de que peguen los injertos que ponen los cirujanos de quemados y todo esto para la recuperación. Es muy importante que nos concentremos en qué podemos hacer y qué cosas de pronto no estamos ya en capacidad o en competencia de hacer. A veces nos preocupamos por decir pero bueno, cómo voy a quedar y si quedo con alguna secuela y todo eso, cosas que son muy válidas, pero esas situaciones no están en competencia de nosotros como pacientes o como familiares. A veces hay que dejarle eso al equipo médico y el equipo médico hará lo mejor posible. Pero entonces es en ese punto en el que tenemos que centrarnos en la forma de poder concentrarnos en lo que sí podemos hacer, en cuidar de nosotros mismos, tener estos horarios, hacer todo el plan de rehabilitación para cumplir la cabalidad y que eso me permita tener una mejor recuperación. Mantenerse activo y en la medida de lo posible hacer ejercicio. Esto sobre todo va para los familiares porque a veces el familiar, como yo les he mencionado, se mete tan de cabeza en todo esto de la quemadura y del cuidado de la persona que se olvida de sí mismo. Tener una rutina de ejercicio en el familiar y adicionalmente en el paciente en la medida en la que ya esté más recuperado es algo que nos puede ayudar. También es importante intentar recuperar la vida lo más pronto posible como la llevamos. Levantarse, vestirse, arreglarse, a pesar de que nos vayamos a quedar en la casa, eso ayuda muchísimo. A veces decimos, no, pero ¿para qué me baño? Si igual no voy a salir y me van a, y pues mi tratamiento va a ser acá y no tengo citas médicas ahorita. A veces, bueno, estará bien de pronto por un día o dos de pronto para descansar, pero en general debemos tener esas rutinas para sentirnos útiles y para sentirnos que estamos retomando la vida como debe ser. En la medida en lo posible, en la medida en lo posible, porque a veces no es posible, pero tener una actitud positiva y lograr estar un poco optimista ante todo esto. Y cuando hablamos de una actitud placentera todos los días es mirar si estamos en un proceso de recuperación que ya es bastante difícil de por sí, pues ¿por qué no hacer cosas que nos puedan ayudar? Estar en contacto con amigos que nos puedan hacer sentir bien, hacer algunas cosas que estén dentro de nuestros, dentro de nuestros, nuestros, posibilidades para hacernos sentir mejor, eso también ayuda muchísimo. Y pues cuando ya tengamos una alta médica y decir que lo podemos hacer, pues obviamente tratar de reincorporarnos a todos nuestros oficios y labores como lo veníamos haciendo.